Gasto en salud, prioridad en Tabasco, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio de 2018. El gasto en salud para la población tiene prioridad en Tabasco, aseveró el gobernador Arturo Núñez Jiménez, al afirmar que ya están en marcha medidas emergentes para atender las peticiones de usuarios de algunos de los hospitales públicos del estado, entre las que destaca el abasto de medicamentos. Agregó que a partir de planteamientos hechos por quienes acuden a recibir atención en dichos centros hospitalarios, el gobierno arrancó una evaluación de la situación en la que han participado los directores de los nosocomios, además de los secretarios de salud, planeación y finanzas, administración y de contraloría. Están revisando los requerimientos que han planteado los directores de los hospitales para ver, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cómo podemos atenderlo de aquí al cierre. El mandatario explicó que Tabasco, como muchas otras entidades del país, participa en un esfuerzo global que convoca el gobierno de la República a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, para las llamadas compras consolidadas de medicinas. Detalló que este modelo busca que en lugar de que cada entidad haga compras de medicamentos, se realice un solo pedido a nivel nacional, lo que permite reducciones de costos y precios. Un esquema, anotó, en el que al día de hoy trae rezagos. Núñez Jiménez informó que de esta situación tiene conocimiento la Secretaría de Salud Federal, y precisó que por parte de Tabasco, las aportaciones para las compras ya se hicieron, pero por causas desconocidas, los proveedores no han cumplido, y eso nos repercute, reiteró. Entrevistado luego de acudir a la presentación del libro Populismos, autoría de Fernando Vallespín y Mariam M. Bascuñán, el jefe del Ejecutivo aseveró que el gobierno no solo está atento a los inconvenientes que atraviesan algunos hospitales públicos, sino que también los está enfrentando. Resaltó que la intervención y trabajo profesional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la semana pasada ya supervisó la situación particular que registra cada nosocomio, ayudará a tener un diagnóstico preciso. Además, el gobernador Arturo Núñez refirió el crecimiento de la población que demanda los servicios no solo por razones de crisis económica que hace que quienes antes recurrían a la medicina privada, ahora lo hagan en el sector público, sino también por el aumento de pacientes provenientes de los estados de Veracruz, Chiapas y Campeche, entre otros factores.